Mónica Ramos, nutricionista del área de salud, comenta sobre la importancia de la buena alimentación, teniendo calidad de vida a través de una buena práctica de alimentos naturales. Mónica Ramos, de Ixtacuy, nutricionista de la Dirección de Área de Salud de Totonicapán. Realmente el Día Mundial es el 16 de octubre, se celebra en todo el mundo, tratando de hacer conciencia sobre los alimentos que existen en el mundo y cómo algunos sufren hambre debido a esto, y que debemos de tener agricultura familiar, debemos de mejorar estas prácticas de agricultura para mejorar la nutrición de los niños y las niñas. El día de hoy estamos todas las instituciones de la Comusán, prácticamente está CESAN, MAGA, Salud, que estamos aquí presentes, y algunas ONGs que siempre están apoyando como sociedad civil también aquí en el departamento de Totonicapán. Creo que es importante para mantener buena salud, mejor calidad de vida y productividad. Debemos de mejorar la alimentación aquí en Totonicapán, ya que tenemos niños con desnutrición, somos el departamento con mayor desnutrición crónica, pero también tenemos ahora casos de niños con obesidad, y esto se debe a que los niños están creciendo muy poco, para lo que tendrían que estar midiendo a la edad que tienen. Entonces, seguir promoviendo las buenas prácticas de alimentación, el control de crecimiento y un plato variado, tratar de dejar de comer alimentos ultraprocesados y consumir más comida natural, como le decimos, lo que nos cocinaban antes las abuelitas, seguir consumiendo lo más natural posible. Pues llamar la atención de la población a que se alimente mejor, a que visite los servicios de salud, a que visite los demás lugares para que puedan mejorar su alimentación y tener educación alimentaria y nutricional al respecto. Mónica Ramos, nutricionista de la Dirección de Área de Salud.